Hoy nos unimos con las personas de Garena Free Fire para regalar la nueva katana evolutiva. Para conseguirla ve a tu navegador y busca a Pekka y ese ingresa al primer link. Y listo, la katana llegará directamente a tu correo. Recuerda suscribirte y darle like porque estaré regalando 10 mil diamantes a mi suscriptor.